Yachayteche no será cerrada, es lo que se debe tener en firme en este momento. La aclaración es necesaria luego que el pasado 6 de enero el presidente de la república firmó el decreto ejecutivo 639, donde aunque sí menciona las acciones a seguir para la baja de la ex empresa pública Siembra EP y el proyecto Ciudad del Conocimiento, jamás se nombra a la Universidad Yachay. En general lo que menciona el decreto 639 en sus cinco artículos, una disposición general única, una disposición transitoria, disposición derogatoria y disposición final, es que se autoriza la Cenecir para realizar todas las acciones administrativas, legales, financieras, operativas, técnicas y tecnológicas, para ejecutar todo lo inherente a la ex empresa pública Siembra EP, considerando su gasto corriente y el proyecto Ciudad del Conocimiento para su baja o cierre. La administración de la zona especial de desarrollo económico CD Yachay también estará a cargo de la Cenecir, hasta el cierre y liquidación de la misma. Realizado lo dispuesto y cubiertos los pasivos de la ex empresa pública Siembra EP, así como el remanente de activos, en el caso de que existieran, se indica que quedarán en posesión de la misma Cenecir. Informó Javier Rosero.